Momentos de revancha en el fútbol ¿Qué es más satisfactorio en el fútbol que marcar un gol? Tal vez sea cuando el rival te subestima, te burla o incluso te celebra en la cara. Es ahí donde nace la sed de revancha. En este video te vamos a mostrar cómo jugadores de diferentes equipos logran cobrar venganza después de ser objeto de burlas y festejos exagerados. Prepárate para ver los momentos de revancha más épicos en la historia del fútbol. Y si te has preguntado alguna vez si la venganza es dulce, estas jugadas te lo demostrarán. No te lo pierdas. Cuando Di María jugaba para el PSG, recibió este sucio empujón por parte de Ashley Young, lastimándolo contra las vallas del equipo rival. Solo unos momentos después, Fideo estaba burlándose de la afición del United y al tirar un córner que su compañero convirtió en gol, no pudo evitar gritar el tanto con efusividad hacia la hinchada de los Red Devils. Ahora veamos esto. Cristiano Ronaldo jugando para la Juve contra el Atleti de Simeone en el partido de ida. Los italianos perdieron el partido y el Cholo, como es de costumbre, festejó de manera efusiva y hasta un tanto fuera de lugar. El ego de Ronaldo no hizo más que exaltar sus dotes de futbolista legendario y concretar no un gol. Ni dos. Sino tres goles para que la becha señora ganara la serie. Y eso fue todo para nada. Ronaldo aprovechó el momento para darle al técnico argentino una cucharada de su propia medicina. Está claro que Haaland es un temible rematador de penales, pero eso no intimidó a Bono que jugando para Sevilla le tapó el penal al delantero del Dormount e incluso el rebote. Fue tanta la euforia del marroquí que no dudó en ir a festejar en la cara del noruego luego de evitar la caída de su valla. Pero el que ríe al último ríe mejor, pensó Haaland, al ver que el árbitro ordenó repetir nuevamente el penal por el adelantamiento del portero. Fue entonces cuando el 9 no falló y se tomó revancha al gritarle el gol a un Bono que no tuvo más que bajar la mirada ante la burla del delantero. El que no bajó la mirada fue Mata cuando vio a Walker propinarle un pelotazo muy malintencionado en el costado lateral de la cancha. Minutos más tarde, el jugador del Chelsea tendría su revancha al quitarle la pelota en el mismo sector del balonazo anterior, entrar al área y enviar un centro rasante para que su compañero de equipo marcara el tanto que desataría un festejo grupal muy respetuoso de todas formas. Nada de respeto tuvo Kurzawa en el campeonato sub-21 de la UEFA en el 2015 cuando marcó su tanto a Suecia y lo celebró en la cara de los oponentes. Pero solo un minuto más tarde, los suecos convertirían su gol y festejaron de la misma forma que lo había hecho el francés. Y eso no fue todo, porque luego Suecia saldría campeón y en la posta al final todos, incluido el técnico, festejaron haciendo el saludo de Kurzawa. ¡Vaya revancha! Hablando de franceses, el que se llevó una sucia entrada fue Benzema al comienzo del partido por parte de Milner en el encuentro del Real Madrid contra Liverpool. A nadie le gustó esta actitud, por lo que Casemiro no perdió la oportunidad que tuvo y se cobró venganza al barrera Milner ante la atenta y tal vez cómplice, mirada de su entrenador, Zinedine Zidane. Esta jugada fue un claro ejemplo del ojo por ojo, diente por diente. Y hasta Klopp lo entendió así. El que no entendió nada fue Minx, que al enfrentarse a Ibrafinovich cayó al suelo luego de la derribada del sueco, pero no conforme con esto. En una jugada en el área, aprovechó los empujones y la caída de Zlatan para pisarle la cabeza en una acción poco ética y hasta peligrosa. No obstante, sabemos que Ibra no se iba a quedar de brazos cruzados, ni mucho menos, porque en un centro, saltó con los codos extendidos y derribó al defensor del Boermont en una clara muestra de quién manda. Otra ocasión en donde el karma actuó fue cuando Kimmich le gritó de forma exacerbada al buen Sadio Mané, quien en ese momento solo respondió con una sonrisa. Pero en el partido de vuelta, el Liverpool contó con un Mané que respondió como lo hacen los cracks, con fútbol. Y hablando de cracks, tenemos de regreso a Ibra, quien antes de patear un penal jugando para el Milan, tuvo que aguantar estas jugadas psicológicas de Julio César. Un tanto expresivo, ¿no? Lo cierto es que Julio César no pudo aguantar con el pecho lo que dijo con la lengua. Lo que sí tuvo que aguantar fue a Zlatan regocijándose al concretar la pena máxima desde los 12 pasos. El holandés Robben fallaría en la temporada 2012-2013 un penal ante el Borussia, lo que lo alejaba de la pelea por la Bundesliga y dejaba al Dortmund como puntero. Con estos condimentos hasta parece lógico ver al defensor, su Bottic, burlarse del Arjen por su tiro fallido. Pero un mes después, el Bayern se enfrentaba nuevamente al Borussia Dortmund, aunque esta vez por la final de la Champions League. Y sería Robben quien con un gol suyo ayudaría a los de Múnich a salir campeones. Boatec no se olvidó de su Bottic y se le festejó de la misma forma. El karma ha vuelto. En otro momento de la historia, el Manchester United contaba con un joven Cristiano Ronaldo, quien tuvo un encuentro con Henry cuando éste jugaba para aquel recordado equipo del Arsenal. A CR7 no le gustó que Titi lo palmeó en la cabeza, tampoco recibir esta falta. Lo que provocó al astro portugués que solo tuvo que esperar unos minutos para convertir un gol y celebrarlo de esta forma. Pero no se conformó con un solo tanto, sino que convirtió otro más para volver a callar a la fanaticada rival, esta vez acompañado de Rooney. Para finalizar esta perlita, cuando tienes un compañero egoísta y que te reprocha todo, deja que el karma actúe, que es la mejor arma de la querida repancha. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Hay algún otro momento que te gustaría que incluyamos en una posible secuela de este video? Déjanos tus comentarios y sugerencias aquí abajo. Y no olvides suscribirte al canal para no tener mala suerte como los momentos que vienen a continuación. Haz clic ya y no te lo pierdas.